Hola chicos y chicas, soy Nicolás Trota, Ministro de Educación de la Nación y quiero saludarlos en un día muy especial para ustedes y para todos los argentinos y las argentinas. Hoy prometen la bandera, un acto muy importante en la vida de cada uno de nuestros estudiantes. Un compromiso no sólo con nuestro país, con nuestra patria, sino con el otro, con la otra. Un compromiso que nos permita proyectar cómo podemos transitar también este momento tan complejo. Creo que todos soñábamos un evento distinto para prometer nuestra bandera creada por Manuel Berguerano. Pero hoy la salud nos implica quedarnos en casa para que te cuides vos y así cuidarnos todos. Pero queremos decir presente, en un día de más, que es muy importante, porque se cumplen 200 años del fallecimiento de Manuel Berguerano. Que vos lo conoces porque fue el creador de nuestra bandera, porque también estuvo al frente de muchas batallas que permitieron el inicio de la independencia de la Argentina. Pero también quiero decirte, Manuel Berguerano es uno de los máximos responsables de las políticas educativas de la Argentina en ese momento que nacía nuestro país. Y decirte que en este momento tan complejo queremos estar con vos, con tu familia, pedirte que te sigas cuidando y que sigamos transitando el desafío de aprender en casa, porque hay una escuela que apenas la salud nos lo permita te va a estar esperando, con tus compañeros y compañeras, con tu maestra y maestro para que todos podamos seguir construyendo la Argentina que soñamos.